Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Jasmine Feinstein y bueno, hoy estoy presentándoles las notas al programa del ciclo de conciertos, de la primera parte en realidad del ciclo de conciertos, que se llama Concerts Spirituels. Como ya les había comentado la vez pasada, bueno, el motivo del nombre del ciclo es evocando el Concerts Spirituels que tomó lugar en siglo XVIII en París y justamente se daba cuando los teatros y las salas de conciertos estaban cerrados. Así que estamos haciendo nuestra versión virtual del siglo XXI de este ciclo de conciertos. Hoy y mañana se transmite la primera parte de este ciclo de conciertos con un programa que, o con dos programas mejor dicho, que están dedicados a dos compositores que fueron compositores que fueron contemporáneos de dos latitudes del mundo muy distintas, pero con mucho en común, como fueron Eitor Villalobos y Maurice Ravel. El primer programa lo van a tocar Luke y Rafael y justamente tiene tres obras, una de ellas enorme. La primera es Impresiones seresteiras, la segunda es un lloro que se llama Alma Brasileira y la tercera es la Giana Brasileira número 4. Lo que tienen estas obras y en realidad, bueno, toda la obra de Villalobos es que, bueno, Villalobos al igual que Ravel, como les decía antes, fueron contemporáneos y vivieron durante la última parte del siglo XIX y la primera parte del siglo XX. Entonces, justamente, Ravel por estar en Francia y por recibir, digamos, la tradición, pero a su vez ser parte de la vanguardia de ese momento, fue cabeza de un movimiento que se llamó Impresionismo, que él, al igual que su maestro de Brissi, renegaron un poco de ese nombre porque en realidad, digamos, se identificaban mucho más con una corriente que se llama Simbolismo, pero de todas maneras hay ciertos elementos musicales que se asocian con este estilo. Entonces, digamos, el impresionismo lo que tiene, o lo que asociamos generalmente al impresionismo es el tema de las imágenes, estas imágenes que las vemos y que después de un momento para el otro cambian, ¿no? Como si fuera una especie de espejismos. Un poco de eso es lo que pasa con la música y lo que se puede ver en las obras que vamos a tocar. Al mismo tiempo, al mismo tiempo, especialmente en la obra de Vilalobos, lo que se puede ver es la influencia costumbrista, ya que Vilalobos, digamos, muchas de sus composiciones están influidas por el folclor de su país. Entonces, bueno, se da, en el caso de Vilalobos, se da esa especie de combinación entre la influencia europea, ¿no? De Brissi, de Ravel, pero también de ese sincretismo con el folk de su país. Y bueno, da una combinación que es realmente maravillosa y que realmente les recomiendo mucho escuchar. Con respecto a las obras en sí mismas, bueno, son obras que tienen, digamos, un carácter cantábile, todas de ellas, inclusive las que son a lo mejor más vivaces, siempre hay como trazos melódicos que son súper distintivos de lo que van a escuchar. Y especialmente en la Bajena Brasilera número 4, bueno, obviamente ya por el nombre se darán cuenta de que la influencia de Bach fue realmente muy significativa y que esta obra, digamos, es un tipo de obra que podríamos llamar suite porque es como un conjunto de piezas que van todas juntas, ¿no? Y justamente en los nombres es donde pueden ver la influencia de Bach porque la primera se llamó Preludio, la segunda Coral, la tercera Aria y la cuarta Danza. Así que claramente se puede ver la influencia de Bach en cómo justamente en el nombre de todos los movimientos de esa suite. Después, con respecto al programa que viene a continuación, que es el de Maurice Ravel, contiene dos piezas hermosísimas, los valses nobles y sentimentales, que le toca a Eva, y después Le Tambó de Couperin, cinco números de Le Tambó de Couperin. Así que lo que les quería comentar con respecto a esta parte del repertorio es que, bueno, justamente, ya estamos en Ravel, ya estamos como en la esencia misma del impresionismo, y, bueno, estas dos obras lo que tienen de común y de distinto, por un lado lo que tienen de común es que están basadas en danzas, pero la obra que toca Eva, los valses nobles y sentimentales, lo que tiene es, bueno, que el vals obviamente es un tipo de danza mucho más moderna, así que cuando lo comparen con los movimientos de Le Tambó de Couperin, pero esta obra fue compuesta en 1914, justo antes de la Primera Guerra Mundial, hay muchísima experimentación por parte de Ravel en cuanto a cuestiones armónicas, eso lo van a poder escuchar, y después, por el otro lado, Le Tambó de Couperin, es una obra que voy a tocar yo, y que fue escrita en 1918, y justamente fue una especie de homenaje, fue un doble homenaje, por un lado a un compositor que Ravel admiraba muchísimo, como fue Couperin, que fue un compositor francés que vivió durante el barroco, tardío, y después, por otro lado, cada número está dedicado a un caído francés durante la Primera Guerra Mundial. Entonces, con respecto a lo que les comentaba, de esta cuestión de los valses, y de los tipos de danzas que son empleadas en cada obra, en Le Tambó de Couperin, lo que hace justamente Ravel, para hacer este homenaje a Ravel, es usar, como modelo, danzas estilizadas del barroco, entonces, los números que van a escuchar, obviamente también estamos diciendo que esta obra sería una suite, van a ser Preludio, La Fuga, Minuet, me olvidé, La Forlán, y El Rigodón, Así que, bueno, eso les quería contar, y espero realmente que puedan disfrutar de los conciertos, realmente a nosotros nos hizo muchísima ilusión estar haciendo esto, y bueno, nos encanta, y realmente los dos programas nos resultaron súper inspiradores a todos nosotros, así que realmente espero que les guste, que lo puedan disfrutar, que es una combinación que realmente, obviamente, es, ¿cómo puedo decirlo? Son compositores que realmente combinan muy bien, pero en rara ocasión se hacen ciclos de conciertos, donde se combinen obras de estos compositores, porque tienen un nivel de complejidad enorme, y entonces, bueno, esto es una circunstancia realmente especial, y excepcional, y por eso decidimos hacer este ciclo de conciertos, así que bueno, los esperamos durante el mes de enero, vamos a hacer la segunda parte, que va a tener obras de compositores románticos, sí, en realidad también llegamos a este Debussy, pero la base, el cuerpo, digamos, del repertorio es básicamente romántico, así que, bueno, los esperamos, el link con la información sobre la compra de las entradas de los conciertos, está en mi bio, así que, bueno, nada, los esperamos, y esperamos que estén ahí, y bueno, muchas gracias por estar. vamos a ver, y, y, ¡Gracias!